En muchas ocasiones no percibimos lo que está a nuestro alrededor porque nos enredamos tanto en nuestro día a día que bueno, pues vamos viviendo la vida al ritmo que nosotros mismos le hemos dado, ¿verdad? Y no vemos a nuestro alrededor la gente que está y que vive pues a veces en una situación no muy grata. Hoy vamos a conocer la historia de Ruth, una mujer que huyó de la guerra, que fue a Estados Unidos, ahora está en México y se dedica a recolectar latas y a vender cositas que se encuentran en la pulga. Vamos a platicar con ella y acompáñenme a ver su historia. Buenos días, ¿qué fue amigas? ¿Se les conchifló o qué? No, no, no más esto, a la hora de viajar que no se les componga nada, es todo. Que todo esté al 100%. ¿Usted dónde es mi amiga? Miren, no tengo tiempo para usted, estoy ocupada y tengo que ir a trabajar, yo no tengo dinero para ir a trabajar. Pues de lo que se trata, que a lo mejor la podamos ayudar en algo. Ah, bueno, ya está. Ahí cambia la cosa. ¿Usted dónde es? ¿Se puede conseguir un trabajito de perdido? Podría ser. ¿Qué sabe hacer? Eso. Lavar, planchar, cocinar. Cocinar, hacer de comer, este, todo lo que... ¿De dónde es usted, de originaria? Yo soy originaria de Centroamérica, soy de El Salvador. Ah, me la andan desde bien lejos. Sí, desde cuando la guerra yo salí, ya no regresé, ya que el tiempo había guerra. ¿Y ya se quedó acá a vivir? No, no me quedé aquí, sumamente no fui para el otro lado, pero tengo poco de andar aquí a este lado. ¿Y qué tal? ¿Cómo la han tratado por acá? Bien, reyes a Dios, no me quejo y que Dios bendiga a las personas de buen ánimo, verdad, que nos alientan. Y nos enseñan un poco a valorarnos cuando a veces creemos que todo está perdido. ¿Tiene familia? Sí, pero no están aquí, nomás yo. ¿Y no tiene contacto con ellas? No, por lo pronto no. Ya veremos más adelante. Tengo un futuro. Tengo que ir a lavar y tengo que ir a trabajar también. ¿Y dónde está viviendo? Allá por la acuaria estoy viviendo, pero ahorita cuando salgo, pues no llego pronto porque salgo a vender. Y en parte traigo de una vez la ropa que voy a lavar. O sea que ahora sí trae todo el show completo. Sí, traigo todo completo. ¿Dónde vende? ¿A dónde va a vender? Hasta allá, avenida El Niño. Ah, bueno, pues entonces si alguien quiere de repente echarle la mano. Está bueno. Que se acerque ahí a la avenida El Niño, pero no exactamente, la avenida El Niño está muy larga. Este, el yanguis, ahí por el yanguis me ando los hoy domingos. Este, pero más los sábados porque es cuando voy a vender. Es cuando hay más ventas. Como hay más ventas, sí. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Ruth. Ya está, Ruth. Ya no le quito más su tiempo. Bueno, pues yo donde llego a vender es a los dompes mayores. Yo no voy a los dompes menores. Yo vendo puro, yo trabajo para recicladoras. Ah, que a todo dar. Sí. ¿Qué es lo que más recicla? ¿Aluminio? El aluminio para los refrescos, la cerveza y todo eso. Oiga, yo ya no hay mucho aluminio de Coca-Cola, ¿verdad? Ah, sí, gracias a Dios. Me lo agradecemos. Lo digo, pero ya no hay tanto porque como están en huelga. Pero ya se van a pasar las huelgas y todo se va a componer. Sí, ¿verdad? Claro. Oye, ¿alguna recomendación para la gente que trae la iniciativa así como usted de emigrar y demás? Oh, pues que le echen ganas a la vida y que siempre piensen en ser positivo y que en el futuro siempre sean optimistas. ¿El optimismo es lo que mueve el mundo? Cuenta y mueve el mundo porque siempre andamos en ambiente y más donde hay trabajo. Queremos estar, pues, activos, ¿no? ¿Y hasta qué edad tiene, mira? ¿20? No, ya soy señora grande. Ya. Ya. ¿Cuántos? ¿30? Bueno, no, de la edad no se dice. La verdad es que no me acuerdo, don. Yo tengo años de que no me celebro mi cumpleaños. ¿De plano? Desde, ya le voy a decir, ¿desde cuándo no celebro mi cumpleaños? Desde cuando tenía 28 años. Se acabaron los cumpleaños. Se acabaron los cumpleaños. Ya está, mi amiga. Pues, muchas gracias. Gracias por esta plática. Es que dice que uno cuando es joven no se preocupa por las cosas del futuro, pero cuando uno ya llega un poco a una edad más avanzada, uno se preocupa más por el futuro, porque hay que ver qué se hace, hay que ver, este, pensar en los años, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante, verdad? ¿Qué va a ser en el futuro? Cuando uno ya no se pueda mover igual que ahora y así. ¿Ah? Bueno, pues ya no le quito su tiempo. Muchas gracias por esta plática. Muy amable, amiga. Muy amable, amigo. Échele ganas. Hay algún trabajo, pues, amigo. Hay por la avenida El Niño, ¿verdad? Sí, claro. Quien le quiera contratar ahí va a estar, los sábados. Bueno, sí. Gracias, mi amiga. Bueno.